hola a todos qué tal estáis bueno para que estamos con otro pequeño tutorial vale hoy os voy a enseñar cómo programar nuestro baufen los v5r o los 88 o lo que sea para comunicarnos con esto con pmr he puesto esta fotito que es de un baufen pero vale para cualquiera vale la versión que voy a usar pues es un shift normal y corriente ahí tenéis la versión para lo que digo el clásico programa de baufen bueno pues vamos al lío y os voy a enseñar bueno lo primero que vamos a hacer es poner una tablita de frecuencias aquí en medio para guiarnos vale aquí tenemos las tablas de los canales tanto de europa vale como de eeuu de lo que son los pmr bueno pues vamos a cerrar aquí esta ventanita vale que ya no nos vale y ahora vamos al lío bueno pues se obtiene que quedar una cosita así vale como ésta pero vamos a ir desde cero para que veáis más o menos bueno me voy a sacar por aquí una chuletilla voy a ver si puedo minimizar un poco la la ventana para yo ponerme por aquí una chuletilla con la frecuencia bueno pues vamos al lío lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí al modo vale el modo de los pmr funciona en nfm así que todos los canales que vayamos a poner en pmr hay que poner aquí nfm vale igual que lo tenemos aquí nfm vale y luego la potencia que vosotros queráis poner o lo que sea vale pero en principio nfm ahora vamos con la primera frecuencia si nos vamos por ejemplo a europa tal y como tenéis en la tabla que os muestro aquí en el centro pues la tenemos en digitales y analógicos pero realmente son son la misma frecuencia vale entonces nos vamos a ir al canal 1 en europa por ejemplo que sería 4 4 6 vamos a ir escribiéndolo aquí sería 4 4 6 puntos 0 0 6 75 como le podemos por el nombre pues yo lo voy a poner pmr canal 1 le podemos poner un tono vale aquí si nuestro pmr admite sus tonos si tenemos un pmr sencillito no los admitirá vale pero lo podemos poner un susto no pues canal 2 pues lo mismo nos vamos al canal 2 igual que lo tenéis la tabla que he puesto en medio buscáis la frecuencia que en la tabla esta sería la 49 que es la segunda analógico que sería 4 4 6 vamos a ir escribiéndolo 4 4 6 punto 0 81 25 0 81 25 pues aquí le vamos a poner p mr 2 y ya tendríamos nuestra segunda nuestro segundo canal veis aquí como ya lo tengo configurado bueno este primer canal el que le he puesto p mr 77 es porque el canal de emergencias en pmr es el canal 7 con sus tonos 7 que en este caso tenemos el susto no 85.4 que es el susto no 7 bueno que más le podríamos poner pues vamos a ver vamos a ponerle por ejemplo 1 el canal 1 de la parte de europa europa y canadá como lo tenemos aquí en la tabla pues nos vamos a analógicos y sería 4 62 56 25 para le pondríamos 4 62 puntos 56 25 si yo no me equivoco lo he leído bien vamos a ver 4 60 puntos 56 25 vale y le vamos a poner p mr 1 usa por ejemplo para yo saber cuál es como siempre nos lleva sus tonos vale si veis automáticamente ya me lo está poniendo en nfm vale el programa que le queremos poner sus tonos lo que queráis bueno al final se os tiene que quedar así como esta plantilla por ejemplo yo tengo aquí ya metido 7 1 2 3 4 5 6 7 8 más el de emergencia los tenéis ahí ya veis aquí le puedo poner la potencia o en alta o en baja pero vamos eso ya es al gusto de cada uno los primeros generalmente son para poca distancia así que yo lo suelo poner en baja para que consuma menos pero que la podéis cambiar sin problema a potencia alta y que el baufein emita con 5 vatios en vez de con uno así que lo podéis cambiar ahí sin problema vamos a meter por ejemplo aquí la frecuencia por ejemplo el canal 8 de américa 1 2 3 4 5 6 7 8 que sería la 167 56 25 perdona 4 67 56 25 tendría la 4 67 punto 56 punto 25 vamos a poner el nombrecito para no confundirlo y le pondría pmr 8 usa por ejemplo pues ya tendría memorizado el canal y perdona aquí sería que lo puesto yo mal hemos dicho 4 de ponerme los comentarios que ya me liado 1 2 3 4 5 6 7 y 8 aquí lo tenemos 4 67 56 25 el punto 56 25 ahora sí bueno para eso lo tendríamos que irnos a nuestra radio y subir la radio ella tendríamos nuestro baufein para pmr así en este caso tendríamos 68 frecuencia de europa una de américa le podemos meter hasta creo que son 16 frecuencias de usa y 16 de europa vamos bien bueno pues espero que este pequeño tutorial los haya servido y una cosita no olvidéis suscribiros y nos vemos en el siguiente venga hasta luego y y y